Actualidad Los productos lácteos y la carne Siendo las carnes de ave de corral y bovino Las que experimentaron las subidas más fuertes Por el aumento de la demanda El nuevo Mitsubishi ASX Es perfecto para singles O parejas O simplemente amigos Para la familia par La impar Para el co-living O el co-working Puede ser para urbanitas O nómadas O eco-friendly Puede ser híbrido Enchufable Sí El nuevo Mitsubishi ASX Puede ser lo que tuvieras Pero es un Mitsubishi